Muy bien, mi luz hermosa. Negrito de mi corazón. Qué bonitos colores traes. Ya está acabando el verano, ¿no? Hay que aprovechar todavía el atuendo. Y ahora... Hay que aprovechar también tanto el regreso a clases, la trabajada y todo para tener unas lámparas hermosas en nuestro lugar de trabajo, ¿ok? Con la iluminación necesaria. Esta es la típica que encuentras en cualquier lado y la mayoría de sus pantallas van a ser como esta. Les vamos a dar un upgrade, ¿ok? Ok. Ok, vamos a craftearla. ¿A que ni sabes con qué? No, no, no sabía ni la palabra de crafteano, de entrada. Te amo. Pintura para pizarrón. Ah, esa sí sé. Ok, pintura para pizarrón y tal cual se la aplicamos a toda la pantalla, todo alrededor. Le vamos a dar de dos a tres capas. Eso sí, creo poder ayudarte. Mientras tú le vas pintando, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo ya una vez pintada, como la va a dejar mi querido negrito, que ya es una bala en estas cosas. Uy, uy, uy. Existe en este resorte, que luego le llaman como cola de ratón o algo así, ok, que lo vamos a utilizar, ahorita van a ver para qué, simplemente lo vamos pasando a través de la lámpara, le vamos dando vueltas y al final lo amarramos en la punta en la que comenzamos. Vamos a empezar a escribirle a la pantalla con todo y el resorte. Ahora sí, que cualquier idea que se nos ocurra, ¿ok? Lo que sea. Lo que quieras, desde amorcito mío, te amo, soy lo máximo, wow, oh my god, BBF, lo que quieran, para que al final nos quede algo así. ¡Oh! Y decimos... ¡Oh! Oye, qué monada, de verdad. Esa es solo una de las lámparas, ¿ok? Vamos con la segunda. Ok, corre tiempo, venga de ahí. Tenemos un acetato, hazla para acá si quieres, o una mica, ¿sale? Vamos a imprimir en nuestra impresora cualquier dibujo que queramos. Yo imprimí un foco vintage y una palabra que dice esparce tu luz o spread your light o algo así. Ajá. Un plumón permanente y vamos a empezar a calcar en el acetato las palabras o el dibujo, ¿ok? Sí. Vamos dibujándolo y aquí dice, por ejemplo, spread your light, ¿sale? Lo recortamos, lo vamos a ir recortando. Es posible que le tengas que dar dos manos para que no quede transparente. ¿Y no importa si te sales de la rayita? No pasa nada. En el caso del letrero, lo corto así, ¿ok? Pero en el caso del foco, lo que hice fue que lo corté delineado. ¿Por qué? Porque entonces tomo cinta adhesiva de esta manera. Sabía que no me encontré en la putita ahorita. Aquí está. Ok. Tomamos la cinta adhesiva, ¿ok? Y vamos a ponerla en la imagen y lo vamos a pegar dentro de la lámpara. Magnita, ya la veo amenazante, ¿ok? Aprende, Magda, mira cómo se hace. Dentro de la lámpara, ¿ok? Lo bueno es que estos son fríos, estos focos. Y no me voy a chicharrar. Ya no pregunté nada. Lo ideal es que sean LED los focos, ¿sale? Entonces, ponemos nuestra pantalla, lo apretamos. ¡Planchet, córrele! Y se transparenta lo que hicimos. Y decimos... ¡Oh! ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está. Es que aquí pega un charol, como le decimos aquí en lenguaje de televisión. ¡Miren el foco! ¿Vieron? ¡Qué padre se ve! Y súper rápido. Hasta al negro le gustó. Ya desde ahí hasta echando a correr. ¡Burro, para que veas, dejas de ser un inútil en tu casa y aprenda a hacer esto! Vendete rápido. Ven, 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 burrito. Para que sepas hacerte al H, mira qué bonito. Ven nomás, qué chulada. Tú que tienes hijas. Mira cómo se ve allá. ¿Viste? Ah, no es un abdomen. ¡Ah, qué bonito! Acuérdense que nos vemos en mis redes sociales, arroba Luz Blanchet en Instagram, Twitter y Facebook. Salúdame. Qué bonita eres, ¿eh? Gracias, burrito. Nos conocemos desde Telehit, imagínense. Nos hemos visto crecer. Pero a ti no se te nota la edad y acá, bueno. Vamos con el señor Diego Di Márquez, ¿les parece? Se va a apotar una nalga. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.